Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer un coche de carrera como este, usando para ello básicamente palillos de lado. Es muy fácil, ahora lo veréis. Comenzamos haciendo el chasis. Para cortar los palillos podemos usar unas tijeras grandes. Con una pajita de bebida haremos los tubos por donde entrarán los ejes de las ruedas. Estos tapones de plástico serán las ruedas. Les hacemos un agujero en el centro. Los rodeamos con cinta aislante para darle más adherencia. Recortamos lo que sobra. Y con un palo de brocheta les hacemos el eje. Cortamos estos pibos. picos y hacemos el aderón delantero vamos con el aderón trasero el sillón del piloto vamos con el aderón completamos el morro del coche si quieres puedes cortar los picos del aderón este botón de la ropa será el volante los laterales de la carrocería nuestro coche básicamente está terminado ahora lo podemos personalizar vamos con el aderón de la ropa será el volante terminado espero que te haya gustado si es así pulsa like y comparte el vídeo muchas gracias por tu atención adiós